Hola, mi nombre es Raúl Vega y soy ingeniero en nanotecnología. El día de hoy vamos a ver funciones cuadráticas. ¿Qué aprenderás? Vas a aprender a identificar lo que es una función cuadrática y su representación gráfica en el plano. Aquí cabe mencionar que hablando de la estructura vamos a ver cómo se compone esta función, qué características debe de tener dentro de ella. ¿Vale? Ahora, las funciones cuadráticas estas se representan de la siguiente manera. y es igual a ax cuadrada más bx más c donde a, b y c pueden ser constantes sin embargo son cualquier número también. La variable aquí importante es x y tú puedes ver que el grado mayor en la que se puede expresar es una cuadrada o sea un exponente 2. ¿Ok? Si tiene más, si tiene un 3 por ejemplo, vamos a poner el caso que tuvieras un 3x cúbica más 2x cuadrada esto ya no sería una función cuadrática. Aunque tú digas, oye, pero si tiene una x cuadrada sí, pero también tiene una x cúbica. ¿Ok? Y aquí el grado mayor o el exponente mayor de la variable tiene que ser 2 o sea una x cuadrada. ¿Vale? Ahora, ¿qué representación tiene esta en la gráfica? Va a formar una parábola. ¿Ok? Entonces, tú cuando veas algún tipo de gráfica que es una parábola quiere decir que estamos hablando de una función cuadrática. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Ahora, vamos a ver aquí la representación gráfica de las funciones cuadráticas. Aquí, tú puedes ver la función A que es 2x cuadrada más 3x más 4. ¿Ok? Y la función B que es 2 menos 2x cuadrada menos 3x menos 4. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Ahora, el signo, ¿ok? Uno es negativo y el otro es positivo. Fíjate que en este caso sí obedece a la estructura de la función que acabamos de ver. Ax cuadrada más Bx más C. Aquí, pues, tenemos 2x cuadrada más 3x más 4. Fíjate que cuando es positiva la parábola va hacia arriba. ¿Ok? Y en la segunda, en el color azul un poquito más fuerte, fíjate que toda la función es negativa. menos 2x cuadrada menos 3x menos 4. Y su parábola es negativa. Quiere decir que va hacia abajo. ¿Ok? Cabe mencionar que independientemente del signo, nosotros vamos a poder siempre obtener una parábola. El único valor que no puede acompañar a la x cuadrada es el 0. ¿Por qué? Porque sabemos que todo multiplicado por 0 vuelve a ser 0. Entonces, ahí eliminaría también a la x cuadrada y eso ya no sería una función cuadrática. ¿Ok? Ahora, en los puntos vértices, ¿qué es el vértice? Pues, es un punto dentro, o el punto máximo, podrá así decirlo, de una función, en este caso, de una parábola. El punto vértice de una función cuadrática cuando es positiva va a ser el punto más bajo de la parábola, como puedes ver. Ahora, el punto vértice de una función cuadrática cuando es negativa va a ser el punto más alto de la parábola. ¿Ok? Entonces, sí tiene que ver mucho el signo de las funciones. Aquí hacemos un breve paréntesis donde yo te puedo mencionar que un signo sí es importante. ¿Ok? Sea positivo o sea negativo, es importante que cuidemos los signos ya que, como puedes ver, hasta gráficamente tienen un comportamiento diferente. Ahora, vamos a ver la solución de funciones cuadráticas con la fórmula general. Las soluciones de funciones cuadráticas las podemos hacer por factorización de trinomios o por fórmula general. En este caso, vamos a enfocarnos a nosotros en la solución por fórmula general. ¿Cuál es esta fórmula general? Fíjate que nosotros partimos de la función cuadrática ax cuadrada más bx más c. Nuestra fórmula general está abajo. Nos dice que es x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac todo esto dividido sobre 2a. Entonces, vamos a hacer la solución sustituyendo. Veamos un ejemplo. Tenemos la función cuadrática 2x cuadrada más 3x más 1 donde a es igual a 2 b es igual a 3 c es igual a 1. Vamos a sustituirlo en la fórmula general. Tenemos que nos da menos b más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por 2 por 1 dividido entre 2a en este caso 2 por 2. Hacemos la solución y pues nos da abajo bueno, arriba donde dice menos 3 menos por más quedaría menos 3. Más menos vamos a resolver lo que está dentro de la raíz cuadrada. En este caso es 3 al cuadrado es igual a 9. Después tenemos un producto menos 4 por 2 por 1 menos 4 por 2 es 8 por 1 vuelve a ser 8 pero en este caso es negativo. Por lo tanto dentro de la raíz cuadrada nos queda 9 menos 8. Tenemos que es la raíz cuadrada de 1 la raíz cuadrada de 1 es 1 por lo tanto para poder encontrar los valores de x tenemos que solucionar el más menos tenemos menos 3 más menos 1 sobre 4 en este caso entonces vamos a tener lo siguiente primero resolvemos con el negativo o sea con la operación de la resta menos 3 menos 1 sobre 4 menos 3 menos 1 es igual a menos 4 menos 4 sobre 4 es igual a menos 1 después ahí ya tenemos bueno ese es el primer valor de x el menos 1 después tenemos para calcular el otro valor de x sería menos 3 más 1 sobre menos 4 menos 3 más 1 es igual a menos 2 esto nos da menos 2 cuartos esta fracción nosotros la podemos simplificar colocando menos 1 medio o hay quienes se acomodan más trabajando con decimales van a colocar el menos 0.5 y también es correcto en lo particular yo recomiendo siempre trabajar con funciones ok perdón con fracciones ahora vamos a ver otro ejemplo tenemos aquí otra función cuadrática 3x cuadrada menos 5x más 2 como sabemos que es una función cuadrática pues por el exponente de la x el exponente mayor que sería 2 en este caso entonces vamos a sustituir hacia los valores de a b y c tenemos como el valor de a igual a 3 ok el valor de b es igual a menos 5 y el valor de c es igual a 2 vamos a sustituirlo en la fórmula general recuerda que la fórmula general lo dice que es menos b entonces el primer menos que tú ves en la fórmula vas a ver perdón el primer menos que ves aquí en esta ecuación es por el de la fórmula adentro viene un menos 5 o sea viene un signo negativo más pero de donde sale ese menos 5 viene de la función ok un signo negativo es por la fórmula y otro es por el signo del valor de la función entonces sería menos menos 5 más menos dentro de la raíz cuadrada va menos b al cuadrado ¿quién es menos? ¿quién es b? perdón es menos 5 entonces coloco menos 5 al cuadrado después es menos 4ac el menos 4 viene de la fórmula pongo el valor de a en este caso 3 pongo el valor de c en este caso es el 2 todo esto dividido entre 2a o sea 2 por a que en este caso vale 3 continuamos con la solución fíjate que donde tenemos menos menos 5 quiere decir que hay que multiplicar los signos menos por menos pues es igual a más por eso tenemos ya un 5 positivo después va el más menos y vamos a solucionar lo que viene dentro de la raíz cuadrada comenzamos con el menos 5 al cuadrado ese menos 5 fíjate que está dentro de un paréntesis por lo tanto el cuadrado afecta todo lo que está dentro del paréntesis incluido el signo quiere decir que el signo también se tiene que multiplicar por el mismo dos veces sería menos por menos más ok por eso dentro me queda positivo 5 al cuadrado o sea 5 por 5 es igual a 25 fíjate que me queda dentro de la raíz 25 ahora hago el producto menos 4ac el menos 4 viene de fórmula a es igual a 3 c es igual a 2 menos 4 por 3 es igual a menos 12 menos 12 por 2 es igual a menos 24 por lo tanto dentro de la raíz me queda 25 menos 24 si hacemos la solución de esto nos queda que es 1 o sea la raíz cuadrada de 1 y sabemos que la raíz cuadrada de 1 es igual a 1 por lo tanto hasta el final para yo poder solucionar los valores de x voy a tener 5 más menos 1 dividido sobre 6 ok como ya lo hicimos vamos a hacer las dos operaciones el más y el menos o el menos y el más no importa el 1 para poder encontrar el primer valor de x entonces voy a hacer 5 menos 1 sobre 6 5 menos 1 es igual a 4 sobre 6 ok tendríamos 4 sextos que si nosotros simplificamos esta fracción nos va a quedar que es igual a 2 tercios ahora para encontrar el siguiente valor de x lo que voy a hacer ahora es sumar arriba de este ahora voy a sumar 5 más 1 sobre 6 5 más 1 es igual a 6 sobre 6 el resultado nos da 1 entonces aquí tú puedes ver que ya tenemos los dos valores de x 2 tercios y 1 ok entonces así es como nosotros vamos a solucionar las funciones cuadráticas por medio de la fórmula general recuerda que hay que sustituir bien pues por mi parte sería todo espero que este tema te haya agradado y bueno te dejo aquí algunas fuentes para que tú puedas consultar y seguir aprendiendo sobre este tema cuídate mucho y nos vemos la próxima y nos vemos las funciones cuadráticas